La muerte del político se conoció este 8 de octubre en horas de la tarde y pocos minutos después el gobierno venezolano informó que Fernando Albán se había suicidado. La versión preliminar que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos apenas conocimos la noticia es que el ciudadano solicitó a Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. Las causas por las cuales lo hizo efectivamente vamos a esclarecerlas, las vamos a investigar en todas sus magnitudes. Ante las declaraciones del fiscal Tarek William Satt, dirigentes opositores de Venezuela, estudiantes y allegados del concejal aseguraron que no era un hombre capaz de atentar contra nadie y mucho menos contra su vida por lo que desestimaron la versión de la fiscalía y denuncian que fue asesinado. Hermanos, les habla Rodney Mantilla, diputado a la Asamblea Nacional. Hago este video para dar fe que ningún preso político que pisa el C.V. y el C.V. puede ir al baño sin una custodia de al menos dos funcionarios. El concejal Albán fue asesinado. Otra víctima más de González López, otra víctima más de D.C. Rodríguez. Repitiendo la ira del régimen y de esta desgraciada dictadura, de que Fernando Albán se suicidó. A Fernando Albán lo mató el régimen de turnos, quienes dirigen a mano ahora los destinos desde el Palacio de Vila Flores de manera ilegal. El abogado Joel Acosta señala que el lugar donde presuntamente se habría suicidado Albán hay por lo menos cuatro cámaras de vigilancia, por lo que solicitó acceso a las grabaciones del día en que ocurrió el hecho.